Si quieres tomar cerveza, trago de vino, trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, trago de vino, trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos lo admiran, todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo admiran, todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Y como siempre, como siempre Los éxitos grandes de los diamantes de la cunia y poder musical Y ahí está, sonando bonito Y este para mi público bonito Llega, llega, la cantera La pura sabrosura Vamos iniciando, vamos iniciando esta bonita noche Sabonito bonito Tomasito gallegos, vamos a bailar Andale, ahí quedó el segundo tema De los diamantes de la cunia Por supuesto, ahí viene, viene Venimos con más, con más candela Con más sabrosito Esta bonita noche Para toda gente bonita que se dejó venir Estamos felices y contentos esta noche Aquí todo mi público bonito Por supuesto, hacer sus aplausos fuerte Eso Hay felicidades, felicidades A toda la gente que ya está bailando Está gozando esta bonita noche Y seguimos, seguimos, seguimos avanzando Con más temas, con más melodías esta noche A ver, compadrito Julio Traemos más, más saluditos compadre Claro que sí La gente está pidiendo la La de Dejos de mi Tierra Para complacerle Claro que sí Le complacemos con esta melodía De Dejos de mi Tierra Que siga bailando mi gente Y seguimos bailando Y dice